¿Sí? Bien, nosotros en esta mañana, no se crean que traer la escritora no es fácil. Es todo un acontecimiento, como ahora hay que, o sea, la atención de que esté acá y de que pueda reservar este espacio para ustedes y puedan ustedes disfrutar su escritora, lo que ustedes hayan percibido a través de esta lectura y compartirla con ella, su experiencia y algunas inquietudes que hayan quedado en el camino o durante la lectura. Entonces, yo espero que ustedes puedan apreciar esta actividad y es para ustedes nada más la escritora, viene especialmente a compartirles su experiencia como escritora y ustedes su experiencia como lectores. Entonces, espero que cada uno pueda participar para poder considerarle su evaluación. y recuerden que no se repiten las preguntas. Presta atención a lo que preguntan para que usted no tenga que realizar la misma. Damos inicio. Buenos días. Al final de la novela está el listado de mis novelas. Es importante que ustedes comprendan que el escritor no solamente es de esa novela, sino de toda una obra narrativa. Los que están inscritos en YouTube se pueden inscribir. Yo los invito a que se inscriban en mi canal de YouTube. Ya hay un recorrido en un formato fecha fecha, que es la imagen de la novela muy breve comentar para que tengan una idea global. Si se inscribe en mi canal de YouTube. Entonces, en las redes sociales, en redes, ya no tengo Google, pero en redes sociales, estoy en Twitter, en las diferentes redes sociales. Mi página web que está ahí es www.rosetapia.com. Abajo están todas las redes sociales que ustedes se pueden inscribir. Yo inicio en el año 2000. Publico en el año 2001. Y aparte de él tengo una intensa carrera narrativa, donde para mí lo más importante es el vector. Porque el escritor sin vector no es escritor. No te bastes de inscribir un libro. Tienes que tener un escritor. Entonces yo voy a abrir de inmediato, solamente les voy a explicar cómo surge se presume culpable. En la novela que el poder desenmascara, que yo lo hice en la elección pasada, yo tengo un jefe de policía, que es el que salva al vicepresidente y lo defiende. Entonces yo quería llevar el tema de la traición en la política. Entonces yo veo un jefe de policía, un jefe de policía, que usaban penencia de armas. Un arma de colección vieja que hasta el gatillo estaba dañando. Y yo le dije, yo puedo traer a ese personaje para que no me diga, este esculano de paro que en ellos no hay más de gato. Y entonces yo traigo ese personaje de la novela Ramiro Moreno, que es el personaje municipal. Al final de la novela Ramiro Moreno, que es una nota de aprendizaje. Que yo pongo que la novela siempre es ficción que aborde realidad. Pero cuando esa realidad se une a la ficción y a nuestros temores, se produce una obra de reflexión que nos hace procurar un país decente, democrático, donde se respete el estado de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad de la persona. ¿Por qué creen ustedes que en la...? Yo le pedí al diagramador gráfico que en la portada pusiera una persona a la espalda. ¿Cuál es el mensaje? Puede ser cualquiera de ellos. No pueden presumir culpados. Entonces, adelante las preguntas. Miren, primero ustedes hacen todas las preguntas. Entonces, después, si hay tiempo, pregúntan una segunda pregunta porque la profesora está evaluando. Así que, adelante. Yo soy muy amable con la persona que... Nunca esperen una respuesta áspera de mí. Porque yo respeto al lector. Lo trato con respeto y con cariño. Así que, adelante. Entonces, eh... No te digo, no te digo, no te digo. Eh... La pregunta es... ¿Entonces la novela existaba basada en la corrupción que vive actualmente en nuestro país? Sí. Parte y parte de la ficción. Y parte, como me digo, de los temores. De que esto se pueda con el peor. Entonces, hay una fusión de muchas cosas que da como resultado la novela que ustedes tienen. ¿Entonces el personaje principal es el que llevo de la novela anterior? ¿También es un personaje que usted creó o se basó en alguien? Yo lo creé. Yo lo creé. El primer personaje lo creé, pero se parecía mucho. Casi la... La canción de Juan Gabriel se parece tanto a él, ¿eh? Entonces, se pareció tanto que yo lo traje a... Se presume culpable. En sí, entonces, esta novela la basó como para llevarle al lector el mensaje que, o sea, cualquier inocente puede ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué debe ser al deber? Al revés. Exacto. La Constitución dice que uno es inocente hasta que te demuestren que es culpable. Pero se puede torcer la Constitución y dar como resultado la trama de la novela. Sí. Muy buena pregunta. Ahí también combinó el grupo de justicia. Y en el que se le decía que se le está pasando también. Exactamente. Porque, ¿qué es la vida? Hay personas que actúan bien, hay personas que actúan mal, hay personas que aceptan la corrupción, otras las rechazan. Hay unas que luchan por sus libertades de una cárcel. Hay otros que están en la inmunidad afuera. Entonces, hay de todo. ¿Qué es la parte más complicada de poder avanzar? Sí. Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Cuando tú agarras un hecho de la realidad y ficcionas sobre ese hecho, es mucho más difícil que crear un hecho. ¿Por qué? Porque pisas muchos cargos primero. Incluso pueden venir amenazas. Y en otro lugar, tienes que darle un dinero para que las autoridades no digan que ella está contando la historia de su lado, de esta. Hazla llamar y asusta. A mí no me van a asustar. Pero yo tengo una condición frágil que nosotros parte de la cárcel de mujeres. Entonces, yo tengo que cuidarme. Esto es como caminar en un tejado de vida. Es muy difícil. Es una pregunta muy interesante también. ¿Qué es la novela? ¿Qué es la novela? ¿Qué es la novela? Novena. Es el género novela. Entre el subgénero de novela política. En la novela, ¿cómo se lo ocurre? Una novela que es, que no se lo ocurre. Es un juego en el texto que lo ha dicho. En el mundo. Porque yo tengo de todos los temas. Yo tengo una historia de amor que me dijeron mis amigas, que yo di igual a Corintia y Ades. Pero cuando yo vi a un señor que llega, y la hija dice que había invertido la memoria, pero fueron ancianos, fueron un hombre muy raro. Entonces yo pongo en la novela, él se olvida de todo lo menos de su creación. Los misterios de los dios, ¿por qué no olvidó a Margarita? Entonces yo tengo diferentes temas. ¿Por qué tengo apoditos? Para hacer una llamada de atención. Para que la gente reflexione. Y los que son muy jóvenes, pregunten a sus padres en el tiempo de la dictadura. Lo difícil que fue para nosotros enfrentarnos a ese monstruo de mil cabezas. Entonces para que estar alerta. Porque la democracia es como una copa de cristal. Si se afronta, ¿cómo vamos a unirnos pedazos? No, yo tengo una trilogía política. No ha entrado una mujer de mucha contra la Constitución. Magenta, por el desastre, un presidente arbitrario de toma medidas absurdas. Y el retorno de los bárbaros, el peligro que puede tener la democracia. Y el poder de se enmarcar es donde está el inicio, la génesis de ese libro. Ustedes tienen autonomía. Tú puedes pensar por cualquiera. En el poder de se enmarcar, Ramiro Moreno defiende al vicepresidente, inclusive el restaurante en su casa. Y después lo traicionó. ¿Cómo usted cree que el público ha tomado el dinero? Positivamente. Yo hice una pre-venta. Se hicieron 5 mil ejemplares. Y se hizo una pre-venta que comenzó como el 20 de marzo. A la fecha en 2.700 libros. Entonces lo ha formado muy bien. ¿Y crees que va a seguir escribiendo el público? No, yo solamente les doy ese nocao técnico cada elección. Yo una vez escribí un año sí, un año no de política para terminar la trilogía. Ya tengo 5 novelas. En el tema político te dirán, ¿por qué los escritores no sirven sobre política? Les falta la locura. Porque es el engrosso que se va. Entonces para las próximas elecciones yo vuelvo y les doy un golpe contra las redes. Contra las fuerzas. ¿Cómo alguna otra, alguna influencia de la literatura como en la patria de la novela? Mira, yo soy como decente admiradora del Quijote gracias a mi profesor de español que hizo que yo fuera escritora. Yo amo el Quijote. Y en el Quijote están todas, todas, todas las herramientas literarias para los que quieren escribir. Yo le digo a una amiga mía que tiene que escribir, yo le doy el Quijote y se ni muerta. Digo, ahí están todas. Tú ves todas. Tú me dices, yo voy a aprender creación literaria. Ahí es el Quijote. Ahí están. Una historia dentro de otro, lo que llaman la muñeca rusa, que es una historia parte del ángulo, la otra y la otra y la otra. Así es que todos los escritores de habla hispana tenemos influencia de ser más. Por un hecho que la influencia de la teoría, toda la teoría que mencionó en el Quijote. Sí. Cuando yo vi tal corrupción, y cuando yo escribí no hay trato, un policía que me dejó, yo no le tenía título. Y entonces me decía, ah, su licencia, y dice, ¿qué? Dice, usted ya sabe, no, no. Dice, si me ayuda, le ayudo. Dice, ¿qué? Dice, ¿qué? Dice, ¿qué? Dice, ¿qué? Dice, plata. Y yo le mando el tuyo. No hay trato. Dice, es el título de mi primera novela política. No hay trato. ¿Cómo no hace el título de mi primera novela? ¿Qué tal las palabras incivilizadas? ¿Cómo le dijo, suerte, en ese sentido? Cuando él lo esposa por algo que nada que ver, lo que pasa es que la gente no sabe que le destruyeron casi la casa de la mamá no a buscar nada. Y entonces yo lo mi espalda. Y cuando yo lo veo de espalda y lo digo, llegó a mi mente, lo van a presumir culpable. Dice, ¿qué es el título de la novela? O sea, presume. En vez de presumir que no sé ni probar, que entonces te metes en la cárcel y tú tienes que probar que tú eres inocente. ¿Qué absurdo más grande? ¿Qué absurdo más grande? Con... Se vinieron como algún personaje. Sí, con Roxana. El personaje de Roxana es una amiga mía que ya no firmó ningún documento ni nada. pero para que de la paga jefe la tuvieron 10 días en la cárcel de mujer y 10 meses presa en su casa y eso fue terrible yo conocí esa historia y fue una cosa conmovedora en el comienzo de un personaje que yo más me identifique pero por eso no es un personaje que para un personaje no, solamente es un personaje los demás todos son personajes de visión y a ellos los cambian y entonces pongo una historia de amor para despistar a todos los equipamentos de seguridad porque cuando ellos están leyendo algo y tienen una historia de amor y dicen ¡ay, qué pereza! y hasta ahí le lleven así que yo le conozco la psicología y además a la gente joven le gusta mucho que en una novela haya una historia de amor ¿no es así? ¿es el momento de crear un personaje que cree que es lo más difícil? bueno, yo lo primero que hago en el retrato físico muchachos altos, telgueno, atlético los ojos así no lo pongo muchas veces en la novela para imaginarme lo más difícil es ponerle el nombre yo hago que el nombre llegue a mi mente le pregunto ¿cómo te llamas? el nombre que llega, miren la noche no dura para siempre me llegó un nombre más chica entonces así creo el personaje entonces tú sientes que el personaje nace mis personajes tienen fecha de nacimiento que no la pongan fecha y hora de nacimiento porque así a la hora de crear un sagitario no se comporta igual que un bici porque ustedes leen novela donde todo el mundo habla igual se comporta igual y eso da mucha pereza entonces ustedes sienten y dicen ay, usted se parece a mi libro esta es la regañona de mi tía esta es mi abuela entonces ustedes sienten que esos personajes bien la novela que más me gustó escribir a mi y que más me dolió escribir es Pinta de Compromiso la historia de mi madre que murió educadora consagrada y madre negada esa historia me encantó escribirla pero también me dolió escribirla y esa es mi novela favorita Vida de Compromiso ¿Con qué para mí es fácil? mire, yo creo que esa ha sido parte de mi éxito porque yo me traslado a la edad del lector cuando estoy hablando con los de travesía mágica yo rescato mi niño interior cuando estoy hablando con usted yo rescato esa joven llena de sueños que yo tuve y me es muy fácil hacer la conexión porque yo no me tengo desde un pedestal yo soy la escritora para mí somos iguales entonces desde esa igualdad yo converto y el lector lo siente entonces esa es la clave de mi éxito yo te voy a decir no es fácil pero se puede yo quebré un paradigma que para malo se ve y no se puede vivir de la literatura cuando tú vives de la literatura cuando ganas más o igual que tu mejor salario no es que tú vas a comer yo vivo de la literatura cuánto fue el menor salario que tú tuviste estás ganando eso vives de la literatura y yo a partir del tercer año vivo de la literatura yo trabajaba con mi hermano ganaba un buen dinero y mi papá había el negocio más malo porque yo trabajé en mercadeo entonces yo llevé todos esos conocimientos y a los tres años exploté entonces la gente decía qué suerte no es suerte es trabajo constante yo hoy por lo menos yo hago ejercicio todos los días hoy yo a las 5 y yo hago ejercicio que los hago siempre a 20 para las 7 para estar hoy aquí con ustedes porque yo hago ejercicio todos los días menos el domingo porque uno tiene que mantenerse a dieta sana y ejercicio porque si no y sobre todo yo que tengo una salud muy frágica entonces hay que hacer grandes sacrificios lo que pasa es que la gente quiere sentarse y que le caiga manada del cielo pero el que se empeña yo soy el ejemplo que sí se puede tener el chico de la literatura y que sí se puede vivir en el alto del mundo no sé si se hablaba de el muchacho yo no escribí una sorpresa no escribí una sorpresa que no le voy a ir yo no escribí una sorpresa a la represalia en algún momento no se puede escribir una política no ha llegado una amenaza Sí, una vez un señor está en tracción en la feria, en la mesa, así. Yo estoy muy bravo contigo. Digo, espérenme en la salida. Se me está invitando a pelear. Yo hacía así eso en kinder. Y entonces el señor lo hizo reírse y comprar la móvil. El joven me hizo que no se le gustaba. Cuando usted coge la ropa, ¿es muy difícil posicionarla a la vida con la ficción? No, para mí no lo es. Para mí no lo es porque yo me hago la pregunta. Me gustaría que se le guste. ¿Cómo me daña mía? ¿Cómo yo sentía esa perfección de que fuera peor que con él? No, no. ¿Y qué es lo que me daña? Sí. ¿Cómo también puede ser para terminar? Miren, esa es una pregunta muy interesante. Porque hay gente que dice, este libro me duró cinco años. En enero estuvieron una obra. En febrero nos quedan los carnavales. En marzo, la feria de la chorrera. En abril, la semana santa. En mayo, está durmiendo. En junio, San Juan. Y así se van. Entonces, no escriben constantemente. Yo escribo todos los días, menos el domingo. Y el sábado solo hasta el mediodía. Antes escribía el sábado hasta la tarde. Ahora el sábado hasta el mediodía. Todos los días me siento escribido. Me tardan nueve meses en sección de las raíces de lo de las que son mis libros abiertos. Así. Primero la joven y después la idea. ¿Cuál es el formato que usted utiliza para empezar una novela? Porque uno como, uno que es joven, le gustaría empezar a escribir. Como dice, ¿cuál es el formato que usted utiliza para empezar una novela? Yo te tengo la respuesta. Tiene que leer mucho. Por lo menos un libro se llama. Segundo, yo tengo en mi página web. www.rosestapia.com Tutoriales. Ahí yo te recomiendo los libros que yo leí para ser escritora. Porque se tiene que preparar sobre creación literaria. El primer tema es ir a historiado. El que escribe historiado tiene lectores. El que escribe es muy complicado. Comenzarista siempre dice. No se dice, no se dice, no es libro. Entonces, ahí está todo. Busca tutoriales. ¿Quién era la otra? Sí. ¿Quién era el artículo? Diferente. Puede ser un sueño. La raíz de la orera fue un sueño. Yo me vi en Italia. En un cementerio buscando el apellido de mis antepasados. Me detengo sobre un asunto y digo, aquí estoy enterrada. Y era la fecha mía de nacimiento, 500 años atrás. Entonces, puede ser un sueño, puede ser una conversación. Una vez llegué a un colegio y había un niño en posición central, yo me di cuenta que era víctima del rubro y lo ayudé a levantarse. Le pregunté qué le pasaba y de ahí surgió un grito desde el suelo. Muchísimas cosas. A veces un peligro y un niño en día no hablan de una novela de miedo, dice el orgullo de la sombra. Entonces, puede ser diferentes cosas. Estoy haciendo para los que han leído Roberto la continuación por muchos pedidos de Roberto por el buen camino. Sale el otro año a finales de febrero. Tiene 98.000 ejemplares editables. El otro año ya va a tener más de 100.000. Los que no han preguntado, que la profesora está evaluando, para ver quién pasa por preguntar. Las preguntas sencillas yo también las contesto muy bien. Esa pregunta no, o sea, pues es importante. Me voy a dar a mí. Ya preguntaron todos. Pregunten algo. Sí, díganme. ¿Qué resultado es el problema que no me manda? Los resultados no dependen de ellos. Eso es bien importante tenerlo presente. Tú haces tu mejor esfuerzo. Los resultados dependen de los lectores. Y hasta ahora, dependen de un excelente resultado, porque la novela ha sido muy bien acudida, todas mis novelas. Pero los resultados, por más que te esfuerces, no dependen de la circunstancia, de que el lector le guste, de que no le guste. Pero yo hasta ahora, no he tenido que alguien me diga, esa novela toda, tú en terminando, me gustó. Pero cuando yo estoy escribiendo, yo pienso en ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta ahí para qué? Acuérdense que esto vale común. Hágame la misma, que yo se la contesto de una vez, es rápido. Yo, pero no es más base de este libro. Sí. No me acuerdo que se llama, pero el libro tiene la portada de un espejo. Ese es el murmullo de las obras. ¿Va a hacer una segunda parte? Sí, me la pidieron como ocho muchachas allá en la vida, no se puede decir esa cosa, el movimiento de las hojas, se llama. Sí, porque está bien llegada con la misma de la vida. Sí, porque después yo le he terminado bien, pero el final de la vida te permite continuar la historia. Alguno que pregunta puede preguntarle otra cosa que no sea de la buena, pero no sé qué. ¿Y si no es la verdad va a tener otra, se nota más? Sí, va a tener la tercera parte. Sí, va a ser el poder de ser una cara, se presume en un corte y otra más que vendrá cuando terminen los pedidos de las hojas. ¿Por qué me llaman la computadora? ¿Cómo la escriben? Directo a la computadora. Yo tengo una conexión, teclado, cerebro, increíble. Yo voy y me llaman directamente. Miren, a pesar de toda la gente que dispone los cincuenta años que es la tecnología, yo quiero que sepan que yo en tecnología soy milenio. Yo diagramo las novelas para bajar de los postos a ustedes. Ustedes saben que cada página cobran dos cincuenta a tres dólares por diagramar. La portada sí me la hacen y soplen. Y yo les pago, porque los trabajos hay que pagar. Pero yo diagramo el texto en mi design. El tutor está en inglés. Y yo lo manejo en inglés técnico. Yo un diccionario técnico busqué y a los tres días, porque yo no tenía el page maker, yo ya manejaba el otro programa. A los tres días tenía todas mis novelas en el programa. Entonces yo hago videoconferencia. Ya yo le dije a la persona que está en la unidad que sale en las pantallas separadas que parece una entrevista de cine en el primer grano de la cátedra. Así que quiero que sepas que yo, todo lo hago en la computadora. Yo hago un poco tacto de la tecnología. Es más, mi sobrino, que es ingeniero del sistema, le dice a Lino, si te acometí te pregunta algo, hazlo rápido, porque si no ya lo averigua y nos da la cabeza. Bueno, yo lo averigua y nos da la cabeza, porque no tengo estudio. Si le díame a la chica que creo que ella va a preguntarle, ¿por qué es ingeniero? Yo quise ser escritora, primero que nada, mis padres leían mucho. Y mi profesor de tercer año, Roberto Caruso, me hizo amada. Y mi profesor de tercer año, 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 que creía que era una novela testimonial. Tuvieron 50 años buscando el diagnóstico, y gracias a la literatura, los médicos les dijeron que no sé lo que hicieron. Lupus. Lupus. Y entonces ahora está controlado, pero tengo que tener ciertas limitaciones. Por eso que yo les digo que nunca una enfermedad o una adversidad es pretexto para uno no triunfante. Uno sigue adelante con el espíritu, y el cuerpo no tiene otro remedio que seguir. Mucha gente no, hasta con un recado, y dice, a ver, bueno, que por favor. ¿Cree usted que se consideró una persona por el hecho de hacer todo? Sí, yo he estudiado siempre por mi cuenta, y para mí mientras respire, tienen que seguir estudiando. Yo tengo 5 años de estar estudiando a través de la red filosofía. Por eso que ustedes me tienen esa facilidad a mí. ¿Cuál es el tiempo? Sí, yo he estudiado. Sí, yo he estudiado siempre por mí. ¿Cuál es el tiempo? Sí, yo he estudiado siempre por mi cuenta. Gracias.